Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo varias misiones de la resistencia en la semana número 11 En esta misión no tenemos que poner un cargador y recoger pilas de combustible en cavernas de control Y de nuevo chicos tenemos que entregar la mochila al 50% en un puesto de avanzada Que ahora os mostraré como se completa todo esto Pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo en el canal Que te suscribas ya que este forma ayude muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a completar esta misión Bien chicos, ya en el mapa de Fortnite nos dirigimos hacia la ubicación del puesto de avanzada 5 de los 7 Que será este de aquí También lo podemos hacer la misión en la puesta de avanzada 2 que sería justamente este de aquí arriba, ¿vale? Y bueno, llegando a este puesto de avanzada lo que tenemos que hacer es recoger lo que viene siendo el cargador Que estará justo en esta ubicación cuando te activa la misión Justo en esta zona del mapa Y en esta otra ubicación también la podemos recoger Justamente pues aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, ¿vale? Pero bueno, estando aquí ya se hablaría Y después chicos lo que os recomiendo es que vengáis por aquí, ¿vale? Vengamos por aquí Pillemos una de estas grietas, gente Y nos dirigimos hacia la cadena de control para continuarlo, ¿vale? Venimos por aquí Y la misión se termina de completar en lo que viene siendo el cargador de control De hecho vamos a utilizar por aquí, ¿vale? Por cierto, gente, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de los contos de Fortnite Ya que de esta forma ayuda si apoyas muchísimo este canal Así que gente, en apoyo a un creador ahora mismo, código sin sangre Bueno, aquí tenemos que recoger unas pilas de combustible Que cuando estén activas se encontrarán por aquí, si no me equivoco, ¿vale? Por esta zona de cadena de control Encontraremos dos Y tenemos que llenar la mochila o el cargador al 50%, ¿vale? Ahora venimos por aquí, gente Pillamos el aire Y bajamos hacia aquí Aquí cuanto antes Y aquí, chicos, encontraremos también pilas de combustible, ¿vale? Por esta zona de aquí Esto sería esta zona del mapa, ¿vale? Que no os lo he dicho Lo encontramos aquí dentro, gente Esto se quiere enseñar la ubicación Porque yo creo que más o menos os podéis guiar Y aquí encontramos pilas de combustible Justamente aquí encontramos una Y aquí encontraremos otra Ahora venimos por aquí, chicos No sé hasta cuándo se puede señalar la mochila, ¿vale? Imagino que también va bajando con el tiempo El 50% va bajando Pero bueno, aquí también encontramos otra ¿Vale, gente? Por aquí Venimos por aquí arriba, chicos Venimos por aquí Cuidado con... Por estos miembros Y aquí, chicos También encontramos más, ¿vale? Justamente aquí Y bueno, chicos Después de aquí Bajamos aquí abajo Justamente Y aquí encontraremos otra más, ¿vale? Y creo que ya estarían todas Las que he encontrado Por cavernas de control No sé si habrá más O si necesitaremos más Después de encontrar esta última Pues, chicos Nos tenemos que dirigir de nuevo Al puesto de avanzada de aquí, ¿vale? Y bueno Hemos salido justamente por el río Viniendo hacia aquí Al puesto de avanzada Y ya estaría Entregamos por aquí la misión Que no sé si tendremos algún punto concreto De entregarlo Pero yo creo que no haría falta Así que nada más, chicos Si os ha gustado el vídeo Reventad ese botón de like Suscríbete si no lo estás Y ya sabes Código sin sangre Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!